Se registran 153 nuevos casos de COVID en la entidad, incluidas 25 defunciones. Incluye un niño de 7 años fallecido en Torreón. Supervisa Javier Guerrero, secretario del IMSS, terminación del Hospital de Especialidades en Acuña. Realizarán auditorías a obras y programas municipales del año 2019 en Piedras Negras. Avanza la recuperación económica del municipio, aunque todavía falta, afirma Morris Lipson. Alerta a la Cofepri sobre varias marcas de gel antibacterial que contienen metanol entre sus ingredientes. Trasladan de la infoteca a las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura el acervo de la Biblioteca José Vasconcelos. Ladrones vacían templo evangélico en Piedras Negras. Se llevan más de 150 mil en equipo. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Quédese con nosotros. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muy buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Es miércoles mitad de semana. Acompáñenme a conocer los detalles de la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde de miércoles el termómetro incrementará hasta marcar 33 centígrados como máxima. Tendremos vientos en calma, sin precipitaciones, condición de cielo mayormente soleado. Durante esta noche mayormente despejado. Una temperatura muy agradable la cual descenderá marcando 19 centígrados. Para los próximos días el día de mañana jueves por la tarde el termómetro marcará 33 centígrados como máxima. Una mínima alrededor de 18 centígrados durante este próximo fin de semana viernes y sábado. Las temperaturas se mantendrán tanto por la tarde como durante la noche marcando 34 centígrados. La máxima mínima alrededor de 19 centígrados. Para este próximo domingo familiar y lunes inicio de semana laboral. Nuevamente tendremos temperaturas calurosas las cuales incrementarán de 34 a 36 centígrados para esta tarde el próximo domingo. Las mínimas se mantendrán cálidas entre los 19 y 20 centígrados. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo en parte de los siguientes municipios. Pero antes que nada pasemos a Ciudad Acuña. Durante esta tarde el termómetro marcará 32 centígrados. Por la tarde durante esta noche marcará 18 centígrados. Para los siguientes municipios, Zaragoza, Allende y Nábalas, temperaturas oscilarán entre los 34 y 33 centígrados. Para el municipio de Allende las mínimas se mantendrán muy agradables alrededor de 19 centígrados. También acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo para el sur central de Texas. San Antonio marcando 88 Fahrenheit. La máxima una mínima alrededor de 66 Fahrenheit. Ubalde se presentará a una temperatura máxima de 89 Fahrenheit por la tarde. Una mínima a los 70 Fahrenheit. También para la vecina ciudad de Eagle Pass y Crystal City. Las temperaturas oscilarán entre los 92 Fahrenheit durante esta tarde. Mientras que la mínima alrededor de 68 y 67 Fahrenheit. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo como siempre le deseo que pase una excelente tarde y hacerle la invitación de que se quede con nosotros. Así que no le cambien. El tráfico vehicular de los puentes internacionales. En Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno. Cuando es la una de la tarde, cuatro minutos. Tiene poca carga vehicular. Es una buena opción en este momento. Si usted se dirige a Eagle Pass Texas, unos 10 minutos el tiempo máximo de cruce por el puente uno. Vamos a revisar el puente número dos. Te cuenta con más casetas de aduanas y revisión migratoria. Tiene algo de carga vehicular. Ahí revisamos un poquito más de medio puente. Unos 20 a 25 minutos al tiempo de cruce por el puente número dos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También le presentamos el tipo de cambio en este día a la compra en 19 pesos, a la venta en 20 pesos con 80 centavos. Bienvenidos a esta, a su edición vespertina de Telezócalo de hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020. Estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en estas últimas horas en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Los hablamos con gusto mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Lignan. Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia, gracias por acompañarnos. También los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Ya está en la pantalla el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio, el número 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba, superchannel-12 y vía Facebook, diagonal, superchannel-12. Estamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Igol Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Le tenemos con todo detalle la información más importante. Además, les recordamos seguir nuestras noticias minuto a minuto a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID aquí en Coahuila. Es un informe que a diario emite la Secretaría de Salud. Sobre este señalan que el día de hoy se registran 153 nuevos casos, incluidas 25 personas que fallecieron. El día de hoy se registra un hombre fallecido en Acuña, otro más en Allende, también una mujer en Matamoros, otra mujer en Monclova, un hombre de 55 años en Piedras Negras, un hombre de 58 años en Sabinas, nueve personas en Saltillo, dos en San Buenaventura, uno en San Juan de Sabinas, un hombre de 62 años y siete fallecidos en el municipio de Torreón. También en este reporte se informan de la distribución de los nuevos casos, son 16 en Piedras Negras, dos en Musquis, cuatro en San Juan de Sabinas y son de los municipios acá de la región norte y Carbonífera, menos casos se registran el día de hoy. También en el estado existen en este momento 1,169 personas con el virus activo, enfermas en este momento de COVID. De estas son 81 de Piedras Negras, 42 de San Juan de Sabinas, 33 de Acuña, 25 de Villa Unión, también 17 de Nava, 12 de Jiménez, 11 en Allende, 7 en Zaragoza. Entre los más importantes también hay una gran cantidad de personas que se han recuperado de esta enfermedad. En cuanto a los hospitalizados hay 314 personas hospitalizadas con 25 en Piedras Negras, 11 en San Juan de Sabinas, 5 en Acuña y 1 en el municipio de Sabinas. Los que han logrado vencer este virus en Piedras Negras son 2,959 y 1,700 han salido adelante de padecer el COVID en esta región norte. 1 de la tarde con 9 minutos. En este momento hacemos contacto vía telefónica con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Nos tiene información importante desde la ciudad de Igol Paz. Muy buenas tardes, Eleazar. Adelante. Hola, soy Francisco Javier de Superchannel 12. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues la cárcel del condado otra vez tiene casos positivos de coronavirus. Ayer dábamos a conocer sobre 7 reos, 7 internos. Hoy, esta mañana, el sheriff habla de que 3 carceleros, 3 oficiales de seguridad y custodia, pues también dieron positivo. Ellos fueron enviados a realizarse la prueba precisamente porque tuvieron contacto con los presos. Bueno, ahora son esos los resultados. Además, de estos 3 casos positivos a la infección, pues hay otros 5 carceleros que también fueron enviados a someterse a la prueba y están en espera de conocer su resultado. Así que, pues, la administración de encabeza del sheriff Thomas Merder, otra vez de nueva cuenta, pues va a agentear, o está agenteando ya las medidas necesarias que puedan permitir, pues, un contagio mayor en este centro de detenciones. Entonces, Tom Bowles está pendiente, obviamente, del resto de los exámenes que se practicaron sus elementos para saber en qué condiciones de salud se encuentran respecto a estos 3 que están infectados. Bueno, pues fueron enviados a cuarentena a su domicilio, están bien, no se encuentran grado, no ha sido necesario que sean transportados a algún hospital. Bueno, vamos a esperar las dos semanas que indica la ley para ver cómo evolucionan, cuáles son condiciones que no les diga, cumplan la cuarentena a la reclusión domiciliaria. Otra nota, ayer les vamos a saber también con respecto al aseguramiento que hizo Adriana Constitución Fronteriza, hay un operativo que mantiene, firmemente, antes de cruzar nuestras casetas de cobro que dirigirse a México, pues, un vehículo recreativo de estos que parecen casas rodantes, pues, que iba a cruzar al lado mexicano, fue enviado a revisión, había muchos artículos, muchas casas, y entre estas, los oficiales encontraron un arma de fuego, verifican su número serial, y bueno, se dan cuenta de que esta tenía recorte en Plano Texas, la ciudad de Plano Texas. Nuevo detalle, el sheriff, sobre qué tipo de arma, únicamente refirió que se trata de un arma matizolana corta, y bueno, fue asegurada, y por supuesto, bajo investigación, la aduana se lo consiguió precisamente al departamento del sheriff, los aseguramientos de arma de fuego, y también de dinero en efectivo. Este es el recorte por ahora, compañeros. Gracias, Eleazar, muy buenas tardes. Vamos con más información, esta del municipio de Acuña, el día de hoy arribó a Piedras Negras, vía el Aeropuerto Internacional en Vuelo Comercial, el secretario del Seguro Social a nivel nacional, el enciado Javier Guerrero García, él habló sobre los motivos de su visita, señaló que acude para supervisar los avances en la construcción del Hospital de Especialidades del municipio de Acuña, este hospital que ya tiene varios años de retraso, la constructora española a cargo, sufrió algunos atrasos que han costado muchos meses para la entrega del nosocomio, señaló que se va a reunir para ver los avances, debe estar terminado, señaló Javier Guerrero, para el mes de octubre, y se estima que podría ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, en estos momentos, se realiza una junta con los directivos y con los encargados de la obra, ahí en el nosocomio, ubicado en la entrada del municipio de Acuña, en la cabecera municipal, en donde ya se ultiman los detalles. También habló el secretario del Seguro Social sobre las inversiones que se van a realizar en el Hospital General de Zona Número 11, en donde dijo que se van a renovar el 100% de las camas de este hospital de aquí de Piedras Negras, también se va a hacer inversión en equipamiento en el área de hemodiálisis, y otros departamentos de este importante hospital, que dijo con la inauguración del Hospital de Especialidades de Acuña, tendrá un desfogue de la demanda de derechohabientes, y eso ayudará a que mejore también el servicio y la atención a decenas de miles de derechohabientes de esta región de Piedras Negras y los incomanantiales. Una de la tarde con 14 minutos, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes, le reiteramos el número 878-122-2222, también podemos estar en contacto a través de la página de Facebook, en esta transmisión en vivo nos puede dejar sus comentarios, sus opiniones, alguna situación que se presente en su sector, con gusto le damos lectura. Nos reportaron el día de ayer que varios domicilios y comercios del sector de Villas del Carmen sufrieron desperfectos graves luego de una sobrecarga de Comisión Federal de Electricidad, entre ellos algunos negocios importantes, ya se investiga si Comisión Federal fue la responsable de esta situación, porque hubo negocios en que se les quemaron todos los aparatos, televisiones, climas, el sistema de monitoreo de las cámaras, las cajas registradoras y demás, ojalá y atienda a Comisión Federal esta situación, también hay que verificar con los vecinos, a ver quiénes sufrieron daños, porque seguramente algunos vecinos resultaron afectados ahí en el sector de Villas del Carmen, alrededor de un centro comercial, el mirador que está ahí, mirador Villas, todo ese sector resultó afectado por una sobrecarga importante. Es momento de ir a un corte comercial, antes una recomendación, no le cambies tanto en su edición vespertina de Tele Zócalo. Chevrolet, siempre contigo, Chevrolet, Río Grande. Gran mes de seminuevos, ven por tu seminuevo, todos nuestros vehículos cuentan con Garanti Plus, te aseguramos hasta 200 mil kilómetros, tenemos cobertura de vehículos hasta 10 años de antigüedad, y recuerda, Garanti Plus te asegura defensa, defensa, solo en seminuevos certificados, Chevrolet, Río Grande. Chevrolet, Río Grande. 78-339-18. Soy Ana, soy capacitadora asistente electoral, yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre, tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte, incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. Vota en la próxima elección de diputaciones locales. Vota en la próxima elección de diputaciones locales. Instituto Electoral de Coahuila. Soy Juanita Peña, tu próxima diputada del Distrito 1 en Acuña. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante. La tuya, con innovación. Creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despifarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. Vota pan. Este 18 de octubre, vota UDC. Ponte los tenis que vamos a darle. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es trabajar en conjunto para sacar a nuestra comunidad de adelante. Hacer es impulsar la economía local, apoyando a nuestros comerciantes. Constellation Brands. La cervecera que hace. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost. Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Uno de la tarde con 19 minutos. Avanzamos con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Y damos paso a la información policiaca. Pese a los robos que se han cometido en diferentes sectores de la ciudad. Las personas que han resultado afectadas no han acudido ante la Fiscalía a presentar su denuncia. Después de mostrar en videos a ladrones en el fraccionamiento tecnológico y en la colonia Mundo Nuevo. Los afectados no han acudido a presentar la denuncia formal de los hechos. Las grabaciones de los ladrones son pruebas contundentes en las averiguaciones. Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Tenemos esos videos que sirven como dato de prueba que son muy importantes porque es una prueba objetiva. Una prueba que se encuentra documentada y que a través de su reproducción se puede presentar ante cualquier autoridad judicial. ¿Es necesario que la gente se puede evitar? Sí, pues es necesario si recordamos los delitos. Algunos de estos de robo se persiguen a través del ejercicio de una querella. Esto significa que la víctima es quien solamente está facultada para decidir si el asunto se judicializa o no. Es decir, se lleva ante un juez de control. Hay la necesidad de que en este tipo de situaciones se recabe la denuncia. Que para ello necesitamos ahí el interés especial de las víctimas para que vengan a presentarla. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Mire, quienes no respetan ni a Dios son los amantes de lo ajeno, los ladrones. Ayer hubo un atraco en un templo evangélico en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde el sujeto se llevó más de 100 mil pesos en equipo. Se llevó sonido, micrófonos, amplificadores, guitarras, bajos, tres mini split. Esto ya fue denunciado ante la Fiscalía. Sujetos lograron robar el templo Piedra Angular, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, y se llevaron aparatos musicales y de sonido con valor de más de 135 mil pesos. Vecinos reportaron a las autoridades policíacas que iniciaron con la cacería de ladrón, que ha sido identificado como ser quien ha robado en esos sectores. El pastor Alfredo Martínez García indicó que ya interpuso la denuncia formal de los hechos. Así es, creemos que durante la noche del lunes para el martes hicieron un boquete en la pared, intentaron la cerca, forzarla de la ventana, y pues se introdujeron y nos robaron equipo de audio principalmente, un equivalente calculamos que entre unos 35 mil pesos. ¿En qué sector está ubicada? Estamos ubicados aquí en Tierra y Esperanza, ¿verdad? Esta es esquina, Sierra Mojada con Calle Veracruz. ¿Nada más se llevaron los instrumentos? Se llevaron equipo de audio, ¿verdad? Los instrumentos se llevaron una guitarra y un bajo, y lo demás ya lo tenían listo aquí sobre el hoyo que hicieron para, pues yo creo regresar, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues gracias a Dios nos dimos cuenta. ¿Cómo se dan cuenta? Este, nos alertan los vecinos de al lado, ¿verdad? Que las hijas de un vecino, este, pues se dieron cuenta que al andar jugando, vieron el agujero y como un vecino de acá es congregante de nuestra iglesia, fueron y le avisaron y ya me dan el aviso a mí, pues vine e informé a las autoridades. ¿Pudieron haber sido varias personas los que entraron? Calculamos que sí, porque se llevaron un compresor de mini split, hasta es bromoso y el equipo que nos llevaron de adentro, pues son poderes pesados, grandes, calculamos que sí, unas dos mínimo, ¿verdad? Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 23 minutos, estamos en plena época electoral y la Fiscalía también se prepara para posibles delitos electorales que se pudieran presentar en la jornada del próximo 18 de octubre. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que la Fiscalía ya comenzó con las capacitaciones en cuestión de delitos electorales, las cuales podrían ser del fuero común o bien fuero federal, dependiéndose del caso que se registre durante este tiempo de campañas y el proceso electoral del 18 de octubre. Bueno, en realidad este tipo de delitos son una circunstancia temporal. Esto significa, esto quiere decir que este tipo de delitos no se cometen como pueden ser los robos o otro tipo de eventos. Una de las circunstancias para que los mismos se puedan acreditar tiene que ver con que se dé dentro de una temporada de veda electoral. En ese momento es cuando pueden aparecer. Al respecto, podemos señalar que la Fiscalía General del Estado tiene un fiscal especializado en materia de delitos electorales y ese fiscal especializado a su vez tiene representación en cada una de las delegaciones. Tenemos ministerios públicos especializados, los cuales se van a encargar de recabar cualquier situación que se presente durante este proceso electoral. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Quiero hablar sobre el tema económico y sobre la recuperación aquí en Piedras Negras de los negocios y luego de la reactivación fue el empresario y presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, Morris Lipson. Él dijo que la recuperación económica de nuestra ciudad avanza, pero que ésta se consolidará hasta inicios del próximo año. Debido a las restricciones sanitarias, desde el inicio de la pandemia no ha podido sesionar en forma el Consejo de Fomento Económico. Sin embargo, se mantiene una revisión frecuente de todos los rubros que competen al organismo. De acuerdo a Morris Lipson Valdés, presidente de dicha agrupación, se han sostenido encuentros reducidos entre algunos miembros, como el que se llevó a cabo este miércoles en la presidencia municipal con el alcalde Claudio Bres. Estableció que esto permite medir los avances que se han tenido en la recuperación económica de la ciudad, luego de la reactivación de la mayoría de los giros comerciales y empresariales, la cual, considero, va viento en popa. Sin embargo, Morris Lipson reconoció que la gran mayoría de los comercios no han llegado a tener los niveles de ventas o ingresos que se tenían hasta antes de la pandemia, situación que los ha obligado a apretarse el cinturón. Considero que, aunque las cifras de contagios van a la baja, aún tomará algo de tiempo recuperar el ritmo económico, incluso hasta el próximo año. Sin embargo, considero que se va por el camino correcto. Para seguir trabajando y haciendo un análisis de que ya vamos saliendo de esta situación de la pandemia. Y creo que es importante, digo, tener este tipo de reuniones, demostrar que estamos todos al tanto de las estadísticas y estar bien informados. Más allá de las esperanzas o los buenos deseos, ¿el panorama real cuál es? ¿Se ha logrado recuperar lo que se perdió? ¿Estamos en vías D? ¿Es un año perdido? ¿Cómo lo consideran los empresarios? Mira, lo que esperamos y quisiéramos es terminar el año. Y si terminamos el año estando en una posición, como empezamos el año, creo que es una ganancia. Creo que eso es haber salido de esta pandemia con el menos daño posible. ¿Y si se está alcanzando? Pensamos que sí. Ahora te voy a decir una cosa. Ahorita ya tenemos la reapertura ya de casi todos los negocios. Nos faltan lo más, por obvias razones, los negocios como los cines y los salones de venta, albercas, situaciones como esas donde podría haber gran concentración de gente. Esos todavía están detenidos. Pero también hay que ver el otro lado. Los negocios que ya han hecho su reapertura, no están viendo el nivel de clientela que tenían. Entonces, están haciendo un gran sacrificio, están sacrificando para abrir y tratar de regresar a lo que sería una nueva normalidad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde con 27 minutos. Y en información que tiene que ver también con el sector productivo en Piedras Negras, el incremento que ha registrado el alambrón, esto ha provocado una escasez del producto. Escuchemos la siguiente entrevista con Gerardo Aris. Derivado que desde hace aproximadamente un mes el precio del alambrón ha tenido un ajuste a la alza de tres pesos en el kilo, el producto ha comenzado a escasear y generar problemas en el mercado de la construcción. Así lo reconoció el comerciante ferretero Gerardo Arispe Cárdenas, quien dijo que esa materia prima es esencial para la elaboración de los armex, malla soldada, recocido, entre otros. Comentó que incluso a nivel nacional se están teniendo problemas para surtir y como ejemplo, señaló que desde hace 60 días solicitó un pedido que hasta la fecha no ha podido recibir. Desgraciadamente ya tiene aproximadamente como un mes que el alambrón es materia prima para muchos fabricantes de mallas soldadas, de armex, de recocido. Entonces no se ha estado surtiendo el mercado de alambrón a esas gentes que lo maquilan y eso ha provocado que se cause una escasez del producto y automáticamente eso hace que el acero vaya en incremento. ¿Y cuánto anda el precio más o menos del producto? Pues mira, te estoy hablando que ahorita, por ejemplo, en la varilla estamos hablando de que anda sobre los 15.50 el kilo. cuando hace dos, tres semanas estábamos en 12.40, 12.50. Entonces estamos hablando de 300 pesos, de 3 mil pesos la tonelada más o menos de incremento. ¿Distribuidores del interior de la república también están teniendo problemas para surtirlo? Pues sí, nosotros automáticamente al ser frontera dependemos del interior de la república para traer el producto, entonces sí se está batallando. Inclusive hay proveedores que se están tardando hasta un mes en surtir la materia y otros, por ejemplo, en el caso de nosotros ya tenemos un proveedor que tiene 60 días sin surtirnos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 30 minutos, en este momento es hora de ir a la siguiente pausa. Antes escuche la siguiente recomendación con Gaby Galinto. Conagaz te recomienda Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías Revisar que las tuberías estén en buen estado Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. ¡Ájales! Aquí sí sube la aguja. Y aparte es Aditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, seda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. Hoy la UTNC se enorgullece de los cuerpos académicos y personal administrativo. Se trabaja en un nuevo modelo educativo enfocado en el emprendedurismo, la investigación, la innovación y el desarrollo personal. Con ello y la vinculación con el sector productivo, los más de 2.150 alumnos serán dignos representantes de su comunidad. Transformamos su futuro. Somos Correcaminos. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, iste y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras negras. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el plan de nacimiento de un bebé, llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidadlapiedad.com Estamos de regreso en la tarde, 34 minutos, 29 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Mire, el día de hoy la Junta de Conciliación Arbitraje de allá de la región carbonífera, que es la que regula los temas de finiquitos de las empresas Micare y Minera del Norte, subsidiarias de Grupo Acero del Norte y de AMSA, informaron el día de hoy que serán 140 millones de pesos los que pagará la empresa en los finiquitos a más de 400 trabajadores. Esto lo informó Ramiro González, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien señaló que la empresa acudió ante este órgano para realizar la firma del convenio. El día martes y el día de ayer se llevaron a cabo algunas liquidaciones de esta junta, con minera carbonífera Río Escondido, denominada Micare, afiliada al Grupo Acerero del Norte, manifestó González Muñiz. El presidente de la Junta declaró que primero se lleva a cabo la liquidación de 300 trabajadores y en una segunda etapa serán 180 más para un total de 480 empleados de la minera quienes serán liquidados. Cabe señalar que todos estos pagos de finiquitos fueron firmados ante abogado de la empresa, también personal del sindicato, en donde se verificaron si las cantidades son las correspondientes, las cantidades son correctas e incluso por encima de las que marca la ley, dijo serán 140 millones 289 mil pesos los que entregará Micare en 12 pagos parciales. También ya se realizó, como informamos el día de ayer, el primer pago, que en total correspondió a 11 millones 691 mil pesos que se llevan a cabo y serán pagos similares en el resto de los pagos parciales. Dijo que si no se cumple, tiene una cláusula de multa en caso de que la empresa no cumpla con este convenio firmado. Faltan 24 minutos a las 2 de la tarde. Pasamos a otra información de acuerdo al Contralor Municipal, a José Bernardo Purón. Él señaló que se auditarán tanto obras como programas correspondientes al ejercicio 2019. Personal de la Auditoría Superior del Estado iniciará a partir del próximo lunes 28 de septiembre la revisión a las obras y programas ejecutados por el Ayuntamiento durante el año pasado, aseguró José Bernardo Purón Cadena. El Contralor Municipal estableció que así lo confirmó desde el pasado viernes el mencionado órgano fiscalizador, donde también detalló cuáles serán los proyectos e inversiones que serán objeto de la mencionada auditoría. Dijo que se incluyen obras de pavimentación y bacheo, las reparaciones al teatro de la ciudad, la remodelación del Auditorio Santiago B. González, la primera etapa de la renovación de luminarias, entre muchas otras más. Purón Cadena afirmó que revisará la correcta aplicación de los recursos, que las obras se hayan desarrollado en tiempo y forma, respetando leyes y reglamentos vigentes, entre otros aspectos más. Ahora sí ya nos toca a nosotros dar cuenta de las obras que está realizando esta administración 2019-2021. El viernes pasado ya fuimos notificados por Saltillo, por la auditoría, qué obras nos van a estar revisando. Y el lunes 28 ya se presentan los auditores a empezar a revisar papeles, estimaciones, contratos, todo lo que eso conlleva y la obra físicamente. ¿Qué nos van a revisar? Algunas de las obras del 2019, bacheos, pavimentaciones, alumbrado, obras como Santiago B. González, obras como el teatro de la ciudad, básicamente. ¿Qué es lo que se revisa? ¿La correcta aplicación de los recursos, el tiempo, la forma, que no haya avisos ocultos? Todo eso es lo que acabas de decir. En ese orden nos revisan primero que esté contratado, que los contratos cumplan con los artículos y las leyes que nos obligan a observar de obra pública, que tengamos todas las estimaciones, que se hayan hecho los pagos vía transferencia y físicamente pues que cumplan con lo que dice el contrato, ¿no? Si es una carpeta de 5 centímetros, pues tenemos que exhibir las muestras de que la carpeta sí tiene los 5 centímetros o 3 o 7, depende de donde se haya hecho la obra, los drenajes, pues exhibir las evidencias del antes, durante y el después de la obra. Coribá, Jerez de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Por la proximidad del Buen Fin, que tendrá una duración mayor en estas próximas fechas, la Delegación del Transporte aquí en Piedras Negras, de la Delegación Estatal, a cargo del ingeniero Raúl Calvillo, señaló que aún no tienen indicaciones y habrá descuentos en el trámite de la licencia de conducir. Aunque todavía falta más de un mes para que se lleve a cabo la promoción de El Buen Fin, la Delegación de Transportes en la región no ha recibido ninguna instrucción de aplicar descuento en el trámite de la licencia de conducir. Raúl Calvillo Espinosa, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, declaró lo anterior y comentó que habrá que esperar a que se acerque dicha fecha para que sea el propio gobernador quien anuncie algún descuento. El funcionario dijo que en años anteriores se ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, quienes han aprovechado que la licencia se tramita con un 50% de descuento, situación que podría repetirse. Sí, definitivamente probable el gobierno del estado, Ingeniero Riquelme, el gobernador, vaya a anunciar más adelante una posible promoción de El Buen Fin como cada año. No tenemos indicaciones de momento, para qué días y cómo vamos a tratar de trabajar por este asunto de la pandemia. ¿Normalmente se ha manejado hasta un 50% de descuento en este documento? Sí, en años anteriores tenemos, bueno, estadísticas que se ha manejado el 50% de descuento y bueno, la gente también aprovecha esa oportunidad que le da el gobierno al estado. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan 19 minutos a las 2 de la tarde, avanzamos con más información. Hay una alerta por parte de Cofepris, tenga mucho cuidado en la compra de algunos gel antibacteriales y es que se ha detectado que algunos cuentan con una sustancia conocida como metanol. Pero escuchemos la siguiente información con nuestro compañero Edmundo Garzalara. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, emitió una alerta. Tras encontrar en el mercado varias marcas de alcohol gel que contiene metanol en su formulación y que por lo tanto causan efectos en la salud de quienes los llegan a utilizar. De acuerdo a la alerta de la dependencia, son un total de 9 las marcas identificadas con metanol las cuales pueden causar efectos al momento de la inhalación o de su ingesta de manera accidental. Según la alerta de la Cofepris, las marcas de gel antibacterial en cuya fórmula se detectó metanol son Al respecto, Ernesto Morales Iglesias, coordinador de regulación sanitaria, aseguró que serán recorridos por farmacias y otros establecimientos con la finalidad de detectar estos productos y asegurarlos para de esa manera evitar su comercialización. Asimismo, es un llamado a quienes acostumbran a hacer compras por internet para que se abstengan de comprar las mencionadas marcas puesto que en caso de llegar a inhalar cualquiera de ellas pueden irritar las mucosas nasales y oculares, producir asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia. Causa ciertas reacciones adversas en las personas, sobre todo en la piel, náuseas, vómitos, situaciones que no es normal. Entonces, nuestra función es localizar el producto y en su momento asegurarlo. Quienes acostumbran a hacer compras por internet también a obtenerse de adquirir estas marcas. Sí, efectivamente, nosotros se los vamos a hacer del conocimiento y sobre todo que estos productos son vendidos o comercializados a través del internet. Entonces, sí le hacemos una sugerencia a la población de que tengan cuidado a la hora de adquirir ese tipo de productos, que los adquieran en los establecimientos que se encuentran aquí en la localidad, que no los adquieran por internet porque muchas veces pudieran ser productos que no cumplen con los requisitos que señala la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. El sector maquilador de Piedras Negras ha fortalecido las medidas sanitarias, esto para evitar brotes o rebrotes de COVID entre los trabajadores que son más de 25 mil aquí en Piedras Negras. Teniendo como premisa principal la salud de los trabajadores, todas las empresas maquiladoras de la localidad continúan aplicando las restricciones y medidas sanitarias necesarias para evitar contagios entre el personal. Así lo expresó la presidenta del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación, Blanca Irma Tavares García, al ser cuestionada sobre los señalamientos de algunos empleados del ramo que aseguran se ha relajado el cuidado. Señalo que por el contrario, por encima de las metas de producción está prevenir el máximo de casos de coronavirus, ya que no solo sería imposible alcanzar las metas, sino incluso se podría decretar un nuevo cierre de las empresas. En ese sentido, Blanca Tavares añadió que la mayoría de las maquiladoras no se conforman con los protocolos sanitarios emitidos por la autoridad, sino que han añadido medidas adicionales para reducir riesgos. Sí, 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 definitivamente es algo, es un tema mucho, muy importante ahorita para toda nuestra industria, independientemente de estar cumpliendo con los programas de producción y todo esto, lo del establecimiento, más que nada del cumplimiento de las medidas sanitarias que fueron indicadas por la autoridad, más las adicionales de las mismas industrias que están colocando como parte de su responsabilidad, se mantienen y se seguirán manteniendo. La pandemia no ha terminado, si bien hay una tendencia bastante buena para nuestra área, para nuestro estado, nuestra ciudad en lo particular, no podemos bajar la guardia, definitivamente hay que mantenernos todos cuidando y sí, en toda la industria de exportación se mantienen filtros sanitarios, se mantienen sanificaciones en las plantas, se mantiene el uso de cubrebocas permanentes, dependiendo del área donde están, se utilizan las caretas espaciales también, se fomenta la cultura del lavado de manos con las técnicas adecuadas, el uso de gel antibacterial y se fomenta también mucho que todas esas medidas sanitarias que se utilizan en nuestras plantas sean también de manera continuada en sus hogares. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para su presión, el 12, Armando López Capetillo. Vamos a una breve pausa y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5 mil tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 878-788-80088 por mensaje. Si te vale, si te vale, si te vale, nos cuesta. Simas, estamos trabajando. Los medicamentos a los mejores precios, siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 878-788-23449. Padre de las casas a cuatro cuadras del antiguo centro de salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es trabajar en conjunto para sacar a nuestra comunidad de adelante. Hacer es impulsar la economía local, apoyando a nuestros comerciantes. Constellation Brands. La cervecera que hace. Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura. Y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura, por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Faltan 11 minutos a las 2 de la tarde, temperatura 29 grados centígrados. Muchas gracias a las personas que se informan con nosotros a lo largo de este noticiario, a través de la transmisión en vivo de Facebook. Agradecemos que estén al tanto de la información que le presentamos en esta tarde. Y también, bueno, tenemos información a través de la vía telefónica. Está nuestro compañero Salvador González con su información en esta tarde. ¿Cómo está Salvador? Adelante. Te saludo con mucho gusto. Y en esta tarde, muy buenas tardes a quienes ya se informan con nosotros, nos escuchan y sobre todo nos comparten sus peticiones a través del centro de la mesa. Y mira, en esta tarde nos encontramos acá en el sector de Villa del Carmen, sobre la calle Martejeo. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Con su nombre? Alicia Labrada Hernández. Alicia Labrada Hernández. La señora Alicia, por cuestiones de salud, están en silla de ruedas. Sí. ¿Qué problema tiene? No puedo caminar. Tengo operada la columna. La señora Alicia, ¿con quién tiene la silla de ruedas? ¿Con quién tiene la silla de ruedas? ¿Ella está solicitando una silla de ruedas? Sí. Porque la que trae Siboney ya está muy deteriorada en las llantas, lo que cubre el rin de la llanta, que es este tipo corcho, ya está brado. Las llantas ya están muy flojas y se les dificulta el moverse y por ello está pidiendo el apoyo de la comunidad de Piedras Negras. Por si alguien en casa tiene una silla de ruedas que le quieran donar, pues con mucho gusto que nos lo hagan saber. Y vamos hasta su domicilio y le traemos una silla de ruedas a la señora Alicia Lavada, quien solicita sillas de ruedas a través de este zócalo despertino. Muy bien, Salvador. Ojalá y haya personas que se solidaricen con esta familia, como bien nos muestras, a través de este foro que es posible. Gracias a la atención que das a estos reportes, muchas personas han respondido con otras personas. Estaremos pendientes y si la ciudadanía tiene una silla de ruedas que nos lo hagan saber, con mucho gusto vamos a estar su domicilio. Gracias por tu reporte, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A raíz de este fenómeno del suicidio de las enfermedades depresivas que se ha agudizado en la zona norte de Coahuila, van 40 suicidios. Los encargados de la Línea de la Vida aquí en Piedras Negras recomendaron que también entre los ambientes de trabajo se puede detectar cuando algún compañero sufre de estrés laboral. Esto en razón del fallecimiento de un empleado federal del Juzgado Tercero de Distrito, quien aparentemente se suicidó por la presión que tenía ahí en esta oficina del Poder Judicial de la Federación. Luego de que el pasado viernes un empleado del Juzgado Tercero de Distrito se quitara la vida dentro de las oficinas debido a un posible caso de estrés laboral, la responsable de la Línea de la Vida, Sonia Sarkis, advirtió que dentro del entorno de trabajo hay varios factores que pueden llevar a una persona a pensar en escapar por la puerta falsa. La vocera de la Línea de la Vida 911 destacó la importancia de conocer el comportamiento general de los compañeros de trabajo para tratar de identificar un posible cambio brusco de conducta como irritabilidad, frustración o agresividad. Sarkis Villarreal admitió que por el contrario se pueden dar casos que dentro del ambiente laboral hay quienes de alguna manera se esconden del resto de sus compañeros porque les da cierta vergüenza. Añadió que es importante de ser posible como parte de una sociedad no solo estar atentos a los cambios de conducta de los integrantes de la familia, sino también de nuestros compañeros de trabajo y hasta de los vecinos. Todo lo que es el estrés, la frustración, pues son factores de riesgo para que un suicidio se lleve a cabo. Entonces sí, de alguna manera, con esta situación que ahora tenemos y el seguir de alguna manera la vida cotidiana, pues también suma todas estas causas. ¿Es detectable este tipo de conductas en el entorno laboral? Bueno, de alguna manera, pues tenemos que conocer el comportamiento de las personas, ¿verdad?, normalmente. Entonces se podría detectar a lo mejor irritabilidad, frustración en cuanto a las actividades, un poco de agresividad, ¿verdad? Entonces, o muchas veces también es que está la otra cara, ¿verdad?, de que esconden este tipo de síntomas, pues porque les da pena que sean juzgados o simplemente ya no lo quieren hablar. Entonces, sí, nada más ahí, pues como recomendaciones, ¿verdad?, también el estar alerta. Por eso yo siempre les digo que como sociedad, pues no nada más a nuestra familia, sino también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología D-Tec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Gracias por su preferencia, 29 grados la temperatura actual, el termómetro incrementará hasta marcar 33 centígrados como máxima. Tendremos condición de cielo favorecedora, mayormente soleado, vientos en calma, sin precipitaciones. Durante esta noche tendremos una temperatura muy agradable, la cual descenderá marcando 19 centígrados, condición de cielo mayormente despejado, vientos en calma y humedad relativa marcando 54%. Esta es la información del pronóstico del tiempo, me despido y como siempre les deseo que pase un excelente miércoles ya mitad de semana. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número 1, cuando es la tarde de 55 minutos, en este momento hay un poco más de carga vehicular, está prácticamente lleno el puente 1, unos 50, 55 minutos al tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente número 2, este también tiene algo de carga vehicular, menos que el puente 1, unos 35 minutos al tiempo de cruce por el puente número 2. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Es así como llegamos a la parte final de este, es un audciero de Telezócaro Vespertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen una excelente tarde. Muy buenas tardes y buen provecho. Gracias por ver el video.